Hola amigas, gracias por acompañarme, como siempre un placer grabar para ustedes. Hoy les voy a mostrar uno de nuestros orgullos mexicanos, que son sus dulces tradicionales. La verdad son unos dulces deliciosos y elaborados manualmente por muchas personas que se dedican a esto. De hecho pasamos a un pueblo que está cerca de Morelos y la gente se dedica a elaborar todo este tipo. De dulces, que este dulce es muy rico, es de coco con pasas. Lo voy a probar y les voy a decir que tal está. Voy a utilizarme con las tijeras porque vienen perfectamente sellados por lo mismo de que se les vaya a meter una hormiguita. Se los voy a mostrar así que ya. Es coco con dulce. Está muy rico este. Este, la verdad, se siente el saborcito de coco, así comprimido con el dulce. Es delicioso. Ojalá algún día vengan a México los que no son de aquí y lo prueben. O también les dicen cocadas. Este, por decir, le dicen jamoncillo. Está hecho con semilla de calabaza. Aquí los encuentras en muchos lugares, pero les comentaba que a ese lugar que fuimos, ahí los están elaborando. Están super pegados porque les hay la idea de que no les dé el aire y aparte no se les vaya a meter, como les dije, una hormiguita por lo dulce. Este es el dulce. Y les comento, lo hacen con semilla de calabaza. Voy a ir dándoles una probadita nada más porque yo creo que no me los voy a acabar todos. A mí este me gusta mucho. Es igual les dicen jamoncillo, parece. Es dulce, pero no tanto. Este es el amaranto. Estas también son... Estas las hay de distintos sabores. Este es el amaranto. Es un producto muy consumido y muy nutritivo. Este es una oblea y adentro lleva a veces calienta. Como les dije, hay de distintos sabores. Esta es de vainilla con amaranto. Esta es de cajeta con miel, parece. Y esta de... ¿Cómo me dijeron que se llamaba? Creo que fresa. Con arándanos. Y de chocolate con... bolitas de chocolate porque la otra vez le dije a Chochitos y no sé en qué país es otra cosa. Pero aquí nosotros le decimos Chochitos. Voy a probar la de... arándanos. En el centro lleva a cajeta. En el centro lleva a cajeta. Bueno, de todos yo creo que esta es la más preferida porque no están tan empalagosa. Esta sí me la voy a acabar. Y en esta parte es donde lleva la cajeta o miel. Yo creo que no me la voy a terminar. Esta la hice en palanqueta y es cacahuate con miel. Esta es bastante dura. Cuesta trabajo masticarla o morderla. Así se ve el cacahuate con la miel. Así se ve el cacahuate con la miel. Este es amaranto con chocolate. Y aquí tengo otro que es de coco. Pero este es muy tradicional aquí. De hecho lo venden mucho en las playas. En las piezas grandototas. Y estas que se llaman alegrías. Son hechas con puro amaranto y miel. También tenemos estas dobleas. Son muy parecidas. A las que te dan en la hostia. El sabor. Ahora sí que prácticamente no saben a nada. Es como una oblea. Esas son lo mismo que estas. Pero estas sí tienen sabor. También lo que es este dulce le da mucho sabor. Pero estas, aunque son estos colores tan vivos, no tienen sabor. Y también ahora también tenemos aquí lo que son las habas. Estas habas son con chile. Y lo único que tienes que hacer, te las ponen a hacer las pelas. Les quitas esta capita. Y ya te puedes comer esta parte que es lo de adentro. Como se dan cuenta, son tostadas y están un poquito duras. Pero así es lava porque como está gruesa. Vamos a abrir el coco. Coco caldo. Ojalá algún día puedan conocer México. Y probar sus platillos. Su comida es riquísima. Y lo que son los dulces también. Aquí nos gusta mucho lo picante. Por decir, ya ven que. Lo que son los dulces. O bueno, la botana con chile. Como estas te venden lo que son. Con habas, cacahuates, semillas, garbanzos. Todo con chile y limón. O con habanero también había ayer. Estos son más dulces. Pero todo eso es botana. Y es muy tradicional aquí en México. Están muy ricos, la verdad. No sabes ni cuál elegir. Todos tienen un sabor distinto. Aunque este, por decir, este, bueno, este y este. Se supone que ambos son de coco. El sabor es súper distinto entre ambos. Con un fondo de coco. Pero tienen diferentes sabores. Por el color le dan otro ingrediente para que sepan distinto. Igualmente lo que es el amaranto. Este así que es natural con miel. Y este que es con chocolate. También te los comes. Y saben riquísimos. Pero también distintos. Voy a probar este que es la alegría. Y es la que va únicamente con miel. Y si vieran qué barato lo dan ahí donde la gente lo está preparando. Y lo está haciendo. Es increíble. Porque ya que lo compras en una tienda. Aquí te acostumbran mucho que afuera de las terminales de autobuses. Anteriormente había muchos puestos y te vendían mucho estos dulces. Precisamente para que los llevaras como un recuerdo. Entonces ahí te los dan carísimos. Hasta el doble de precio. Y donde fuimos están muy baratos. Así que si alguien quiere hacer negocio con esto. Puede ir allá. A ese pueblo que está cerca de Cuauhtla Morelos. Y están muy muy buenos y muy baratos. Además no hay como los dulces mexicanos. Y la comida mexicana. Bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. Y si les hayan antojado estos deliciosos dulces. Hasta la próxima. Bye.